Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Synology. Hoy vamos a ver cómo gracias a Google Safe Browsing podemos añadir una capa de seguridad a nuestra red. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Si hay una cosa que es segura es que nadie conoce la red mejor que Google. Google conoce a la perfección todas las páginas que hay, incluso las malas, y conoce también todos los bicharracos malos que corren por Internet, como pueden ser virus, como puede ser malware y todo lo que hay hoy en día, que lo único que quieren hacer es contaminar nuestros equipos para robarnos información. Después, gracias a este conocimiento, Google ha creado el Google Safe Browsing para ayudar a una navegación más segura. Y lo que hace cuando tenemos esto instalado en nuestro router, que por cierto no es exclusivo de router Synology, sino que puede ser router de muchas marcas que permiten instalar este servicio. Una de ellas es Synology. Pero por lo que he podido investigar, hay otras marcas que también permiten instalar este servicio. Pues lo que hace el servicio este de Google Safe Browsing, cuando detecta que queremos acceder a una página dañina o se nos quiere descargar algún bicharraco dañino para nuestro equipo, es cortar el acceso y no permitir que se descargue el bicharraco o que accedamos a la página web esta dañina. Después, para instalar este servicio, lo que tenemos que hacer es crear una API Key de Google y gracias a esto después lo ponemos en el router y ya podremos utilizar el servicio. Tenemos que estar tranquilos que crear la API Key es gratuito y bastante simple. Ahora vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Así que venga, vamos primero al ordenador, vamos a crear la API Key de Google y después vamos a ver cómo implementarlo en el router, que yo lo voy a hacer en un Synology. Pero como he dicho, hay otras marcas que también permiten implementar este servicio. Vale, venimos aquí al buscador y escribimos esto Google Cloud Console y le damos a Enter y es el primero que tenemos aquí. Aquí puede ser que ya tengamos algún proyecto creado, pero aún así vamos a venir aquí arriba y vamos a crear un proyecto nuevo. Le voy a dar a proyecto nuevo. Nombre del proyecto, le pondré Google Safe Browsing. Le vamos a dar a crear. Lo está creando, voy a seleccionar el proyecto aquí y aquí nos tenemos que asegurar que tengamos el Google Safe Browsing. Voy a las tres rayitas. Una vez tenemos esto, vamos a bajar aquí a APIs y servicios. Vamos a la biblioteca. Aquí vamos a escribir Save Browsing API, que ya nos aparece aquí. Vamos a seleccionar esta segunda. Vamos a darle a habilitar. Una vez estamos en esta página, vamos a credenciales. Vamos a seleccionar crear credenciales y aquí pondremos clave de API. Vamos a esperar un momentito. Y aquí tenemos nuestra API key. Ahora lo que vamos a hacer es copiarla y ya podemos ir a nuestro router. Aquí estoy en el router. Ahora lo tenemos que ir a Save Access. Si no tuviéramos el Save Access, lo tenemos que instalar desde el centro de paquetes, que es un paquete que hay que instalar. Como vemos, si venimos aquí en todo, lo tendremos aquí. Le daríamos en instalar. Yo como ya lo tengo instalado, vengo a Save Access. Voy a seguridad. Y como vemos, aquí tenemos dos opciones. Habilitar base de datos de inteligencia sobre amenazas y habilitar navegación segura de Google, que aquí es donde tenemos que poner la clave. Después yo voy a habilitar las dos y voy a pegar la API key aquí. Una vez tenemos hecho esto, le damos a aplicar. Desde la actualización automática de la base de datos del sistema no se ha activado para tener la protección de seguridad más reciente. ¿Desea activar la actualización automática de la base de datos? Pues le voy a decir que sí. Así siempre estará a la última. Vemos que ya se ha actualizado. Voy a darle en actualizar. No sé si estará actualizado. Y mientras voy a marcar aquí, buscar e instalar actualizaciones automáticamente. Yo lo acabo de instalar. Imagino que ya no estaba actualizado. Lo pondré aquí. Este también lo voy a marcar. Siempre es bueno poner que se actualice automáticamente. Así siempre tendremos la versión más reciente. Vamos a darle a OK. Como vemos, todo está buscando actualizaciones. Y ahora vamos a realizar una prueba. Voy a otro navegador porque este tendría que recargarlo seguramente. Y voy a entrar a una página. Test Save Browsing. Espérate que si no lo escribo bien. Test Save Browsing. Esta es una página para verificar si esta protección que acabamos de instalar funciona correctamente. Le voy a dar a Enter. Teóricamente son páginas seguras para hacer pruebas. Esto viene de Google. Debería mostrar una advertencia de phishing. Debería mostrar una advertencia de host peligroso. Vale. Vemos que si está funcionando correctamente. Vamos a probar alguna otra. Debería mostrar una advertencia de archivo dañino en Android. Esto yo ahora no lo tengo. No estoy en un teléfono. Pero si estamos conectados por Wi-Fi en el teléfono. Toda esta protección también la vamos a tener lógicamente en el teléfono. Vale. Vemos que si está saltando todas las protecciones. O sea que este servicio se ha instalado correctamente. Bueno pues ya hemos visto como añadir una muy buena capa de seguridad a nuestra red. Recordemos que esto es para todos los equipos conectados a la red. Sean ordenadores, sean tablets, sean teléfonos. Cualquier equipo que esté conectado a nuestro router va a gozar de esta protección. Después es un servicio que yo creo que vale mucho la pena de tener activado. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Tecno y Foto dentro de unos días. Un saludo.